Música Estamos haciendo una jornada para quitar todo el riesgo que tenemos sobre la ribera del río San Buenaventura con el derribo de árboles muertos en pie y en el parque. Música Aproximadamente tenían más de 15 años de no entrar en un saneamiento general para los elementos arbóreos que tenemos en esta zona. Estoy muy contenta de que la alcaldía nos está apoyando mucho, igual que Corena, en venir a arreglar aquí nuestro parque y el bordo. Creo que siempre tener un lugar como este limpio y en buen estado, pues es mejor para los habitantes de aquí. Mi agradecimiento a las autoridades de la alcaldía porque era muy necesario ya esta poda de los árboles. Música Felices de que van a plantar ahora agüeguetes, tanto en el bordo y otros aquí en el parque. Música ¿Por qué agüeguetes? Porque es el árbol más vertical, no tiende a inclinarse y eso nos ayuda a que no tenga el riesgo de derribo. Música Nunca había visto yo este nivel de arreglo, me gusta mucho para que todos lo disfrutemos. Los resultados están a la vista y los vecinos están más seguros y más tranquilos porque seguido ya se caían árboles. Música Se están quitando tanto árboles muertos, se están quitando todo el muérdago que están en los árboles, que está invadiendo a otros árboles que están sanos, que están vivos. Entonces esto nos da mucho gusto. Vienen a quitar toda la maleza que estaba aquí ya también desde el parque. Nos están poniendo compostas para que se mejore la tierra ya que aquí tenemos mucho eucalipto. Música Me parece muy bien el trabajo que hicieron aquí en el parque de bosques residenciales del sur. Muchísimas gracias a la alcaldía y a todos por el apoyo que han estado haciendo. La verdad que necesitábamos esta ayuda. Así se evitan plagas y el parque pues luce mejor y es más fácil venir a caminar y hacer deporte. Música Música Música